Música No puedo comprender Cómo me has amado No puedo comprender Cómo me has amado Que siendo un pecador Diste a tu hijo amado Que solamente él pudo Sacarme del pecado Tú eres mi Señor En quien yo he confiado Eres mi salvador Y tú estás a mi lado Estando tú en mí Me siento muy confiado Pero si solo estoy En este mundo infiel Estoy desamparado Música El hombre vive aquí De ti muy alejado Porque él nunca ha querido Vivir siempre a tu lado Música En quien yo he confiado Música Eres mi salvador Música Pero si solo estoy En este mundo infiel Estoy desamparado Música 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 Música